Y estando en la carretera, hoy es un bip-bip De la seguridad que se trata de mí Y si intentas seguirme se va a anochecer Pues ni el feroz coyote me puede comer Corre camino, bip-bip Más de los cumbres Pobre coyote, bip-bip Ya no sabe ni qué hacer Un tonto coyote, bip-bip Tú lo vas en los cumbres Y en el desierto, no vas a matar de ser Ni ni de trampa se ha querido poner Pero en todas ellas va de fallar Y ni a base de golpe quiere entender Si sigue con sus tontas trampas se va a matar Corre camino, el coyote se va a comer El... Corre camino No se puede creer 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 Eran Pero en todas esas va a causar Gracias por ver el video.